¡Santo Fuchini, ejército de la nueva generación! Yo no sé cuál estrella me vio ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma en el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto pero vengo al fin Y ante todos ustedes confieso que quiero vivir Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Te prometo olvidar cuando esté junto a mí Los recuerdos de aquella que le digo eso Mis canciones sentidas que no hablan de ti Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches enamorador Esa es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo y vine donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar las penas de amor Esta soledad, esta soledad, esta soledad, esta soledad, que me va a matar Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que va y viene Olvido, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvidas, me olvidas Para el padrino de Gran Martiguelías Volviendo la canta ¡Hoy! 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 Bajo aquel azul cielo y la brisa me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle, no pude y callé Y en el alma guardaba un secreto, me enamoré al fin Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Y si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los dos Sé que tengo en tu alma guardado el lugar Y aunque vuele muy lejos, aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Creo que ya no hay remedio, no nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo, yo iré donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad, y esta soledad Que me va a matar, que me va a matar Esta soledad, te quiero mucho Te digo, pero es muy rara La vida que más me viene Olvido, no sé si pronto Me olvida, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvida, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Te digo, no sé si pronto Gracias.